Un desastre pasó en mi acuario, se rompió la tapa, se cayó del acuario, se rompió todos los pedazos, las luces Miren cómo está acá el acuario, se salieron, no se rompió el vidrio de suerte Pero están todos los peces ahora pobrecitos asustados, se desarmaron todos los troncos, es un desastre Espero que no se me muera ninguno porque ahora voy a tener que mover todo adentro del acuario y no sé cómo taparlo Estas son cosas que pasan y encima no tengo tapa, así que se los quería compartir amigos queridos Vamos a ver cómo puedo arreglar y solucionar esto Esto es un desastre amigazos, la casa está toda inundada, la tapa reventada Vidrios por todos lados, lámparas rotas El acuario, saqué lo que pude, los troncos, pero el acuario está destruido, el agua se puso negra Los peces, pobrecitos, ya no sé qué hacer A ver, voy a poner la luz para ver si se puede poner, para que se pueda ver un poco más Pueden mirar, no se ve nada adentro, no se ve nada adentro del acuario, se desarmó por completo Por completo, por completo, se desplantaron todas las plantas, tapa reventada como les digo Realmente estoy re mal porque quiero tratar de salvar a los peces y no sé cómo voy a hacer Hola amigazos, bueno, ahí me prestaron una tapa para el acuario desarmada Que voy a ver cómo la pongo ahora rápido Yo estoy todo mojado también, tengo que limpiar el agua y todo el desastre que hay acá en la casa Y empezar a agregarles el agua, así que ahí ya les muestro Quería aclarar amigos que en un momento, digo, ahora en la parte que viene ahora Digo una tapa que tenía por ahí tirada, toda desarmada No, no es que yo la tenía tirada, por ahí desarmada Había una persona que la tenía y me la prestó Entonces bueno, yo no dije, no voy a dar el nombre ni decir Si la tenía tirada y todo eso, sino bueno, me lo digo como que la tenía yo Para que, por lo menos, poner la tapa ahí Y bueno, y agradecer, aquí me la prestó Pero bueno, esa tapa la voy a tener que devolver Así que aunque sea, lo único que quiero es que no se me mueran los peces Así que ahí sí vamos Acá pueden ver, es un desastre como quedó el acuario Apagué la luz para que se pueda ver un poco La luz no tiene el acuario ahora, ¿no? Pero apagué un poco la luz para que se pueda ver con la luz del teléfono Bueno, no me quiero acercar para no molestar Pero fíjense lo que es el fondo, el fondo, un desastre Todo desarmado, las plantas Troncos desarmados Ahora le hice un cambio parcial del 50% del agua Para tratar de que sea lo menos tóxico y dañino para los peces Pero esto me veo, lo vuelo mal Lo veo mal porque es realmente un desastre, ¿no? En el acuario Acá le estoy calentando, poniendo el agua, digo Tuve que sacar la piedra gigante que les decía la piedra pomes Que era el refugio, ¿se acuerdan? Que estaba así Que era el refugio de los peces y de los caracoles Y bueno, la voy a ver cómo hago y la voy a poner a la venta Porque esta ya no la voy a volver a poner en el acuario No la voy a poner en el acuario porque fue un desastre Y la verdad que estoy desanimado Si se me llegan a morir todos los peces, sinceramente Me parece que voy a dejar el proyecto de los acuarios Porque no pensé que por una pavada así Podía haber un desastre tan grande A veces una tapa de madera Y por eso les digo ahora Tengan mucho cuidado con las tapas de madera Ahora pude encontrar esta tapa que está rota Encontré tirada por ahí Ven como hizo así nomás ahora Pero no tiene vidrios, no tiene nada Está toda desarmada Son pedazos de plástico que los puse así nomás Ven que está todos los pedazos rotos Acá, acá arriba, por todos lados Lo puse aunque sea para que no salten los peces Y ahí metí la manguera para que llene el agua Acá se rompió también todo, ven Y acá ahora donde está el filtro Lo que hice, lo agujerí así Lo agujerí así para ver si Si es que puedo yo darme maña Y arreglar esta tapa Mañana a la mañana Si los peces están vivos Tendría que conseguir bacterias Porque seguramente todo esto me mató Ahora ha levantado todos los excrementos Nitratos, nitritos, amoníaco Va a haber un desbarajuste terrible Acá en el acuario Y no quiero que sufran mis animalitos Y que mueran Y no tengo otra pecera No tengo otro acuario Así que vamos a ver cómo hago Vamos a esperar las primeras 24, 48 horas Que son las cruciales A ver qué pasa Y voy a ver igual mañana Si puedo hacerme, aunque sea Ponerle un portalámparas normal Para poder ver hacia adentro Cómo están los peces Porque como les digo No quiero que se enfermen Y que se me mueren Ya me da mucha pena verlos así Porque los quiero tanto Pero bueno Vamos a ver qué pasa Y cómo continúa todo esto Bueno, les mando un abrazo Y mañana subo otro video A ver cómo va todo Y por favor amigos queridos Cuiden y revisen Y estén siempre atentos Y alertas a los acuarios Porque a veces Una estupidez Puede ocasionar Con un accidente en el acuario Y terminar con la muerte De todos los peces Con un accidente en el acuario De todas las carabalitas Quisen